... esa sorpresa de la que nos hablamos, Gary y Germán May juntos por primera vez en este escenario. Vamos a tener encima de punto la satisfacción de escuchar, como dijo Gary, por primera vez a dudo estas voces maravillosas de Germán May y Gary May. ¡Gracias! 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 Si me escuchas aún más felices, antes de hablar, yo creceré, yo creceré, yo creceré. ¡Gracias!